Es oficial, Walchiria Chandler versus Dana Castañeda. ¿Quién ganará la presidencia de la Asamblea? La votación, lamentablemente no la deciden ni tú ni yo. La deciden los 70 diputados, y digo 70, porque no van a ser 71 debido a que hay una impugnación en firme, la única realmente validada por el Tribunal Electoral, a favor, la impugnación es Zulay Rodríguez en contra de Omar Ortega de RM, ¿verdad? En su circuito allá en San Miguelito. Entonces, esa es la curul que hace falta. El 3 de julio se verá ya en más detalle en las instancias correspondientes cómo va a proceder con eso, ¿verdad? Pero, por mientras, eso no va a hacer que se detenga la votación para el día 1 de julio, ¿verdad? La toma de posesión del presidente José Raúl Molino. Pero también tiene que elegirse ese día el presidente o la presidenta. En este caso, hasta el momento tenemos dos candidatos. Yo digo que un tercero o una tercera es la manzana de la discordia, la que puede ser parte. Aquí lo que se ve claramente es que hay dos facciones fuertes, oficialismo y oposición. Indiscutiblemente vamos promoviendo a Walquilla Chandler. Viene con mucha fuerza. Ya es una presidenta que tiene experiencia, que fue suplente de Gabriel Silva en la vuelta pasada, en el quinquenio pasado. Y ahora, ella, ahora como diputada electa, corre para presidente. En el caso de Dana Castañeda, también, nominada por el PRD, por el Molinera, por el Realizando Metas y por el Alianza, son... y tiene mucho apoyo también de diferentes bancadas. Vamos a ver cómo le va a Dana Castañeda, que muy probablemente cuente con el apoyo del PRD y otros partidos. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, porque esto va a ser una verdadera puja, choque de poderes, en donde ya se dividió la asamblea, sin duda alguna. Los que van con el oficialismo y los que van con la oposición. ¿Quién ganará? ¿Qué opinas tú? ¿Por quién votarías tú? You know. ¡Pra!